Por solicitud de la Fiscalía, un juzgado con funciones de control de garantías de Valledupar impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario en contra de Carlos Andrés Gómez Chávez, Juan David de la O. Hernández y Boris Orozco Jiménez, quienes fueron capturados recientemente en el municipio de Curumaní extorsionando a parceleros de la zona. Según la Fiscalía, estas personas serían presuntos responsables de los delitos de extorsión tentativa agravada y utilización ilegal de uniformes e insignias. Los hechos ocurrieron el pasado 17 de enero en una finca ubicada en la vereda Galaxia Jurisdicción de Curumaní cuando uniformados de la Policía Nacional hicieron efectiva la captura de estas tres personas entre las que se encuentran 12 agentes de la entidad, momentos en que al parecer exigían la suma de 100 millones de pesos a un agricultor de la región supuestamente para no hacer efectiva una orden de captura en su contra. Se pudo establecer que los imputados se hacían pasar como integrantes de la SIJIN utilizando identificación y gorras de la policía.